Hablan los juglares del internet pirata de un reino que hace unos años fue furor en el Caribe y agrupó de los servidores latinos de World of Warcraft su más alta nata. El famoso mago Ricardo, que su carisma exhibe en cada uno de sus directos llenos de gafitas de sol y malos chistes, decidió un día que el botín de sus videos no le era suficiente y que por tanto tendría que dar una nueva alegría a esa comunidad que divertía y divertía a cambio de comida. Y trabajó y trabajó, o más bien ordenó y ordenó, hasta que un día finalmente se abrió la cremallera del pantalón y proclamando a los cuatro vientos del poniente que el mejor de los mejores se acercaba. Y hoy es el día más especial y épico de la historia de los días especiales y épicos. El reino más increíble jamás visto abrió el servidor de Tula Wow. La emoción fue extrema, el entusiasmo exquisito y como una proeza que nadie siquiera consideraba, más de dos mil se mudaron a este nuevo reino gratuito, un número impensable que nadie, nadie se esperaba. Y todo fue diversión y aventura, pero solo por unos cuantos días, pues rápidamente quedó visto que nada nuevo iba a atraer al apetito de esos amantes de la fantasía, caprichosos y expeditos que por ser de latinos y paralatinos, habían escogido a este reino como su favorito. Fue el 23 de diciembre de 2021, justo antes de la navidad de la pandemia, que nuestro querido mago, Felicio Portuno, decidió recibir a los seguidores de sus caricaturescas blasfemias con un portentoso desayuno. Con un directo de un par de horitas, mostró al mundo entero lo que escondían sus garitas, y junto a una cantidad de jugadores inaudita, se embarcó en el servidor que había hecho, o más bien, ordenado hacer. Diversión, risas, farmeo y leveleo, además de un claro aumento en su ego, el mago jugó y jugó junto a todos sus compañeros, ilusionados y emocionados, a más no poder. Pues a cada 10 pasos, nuestro querido Ricardo, repetía y repetía, embriagado de su éxito, y ante toda sensatez y cautela ciego, que aquel reino iba a ser el mejor de los mejores, con excesiva emoción y alegría, y que de los privados, él se llevaría la corona. Así lo juró y lo juró durante los primeros días, por nada más y nada menos que Dieguito Maradona. Te lo juro por Dieguito Maradona. Sin embargo, como bien saben los sabios, la lengua es tu peor enemiga, y si vas por el mundo escupiendo hacia arriba, segurísimo, segurísimo, que al final te castigan. Pues el mago Ricardo nada sabía de los peligros, la muerte y el veneno, en forma de youtubers sin sueldo y envidiosos a tiempo completo, que le estaban esperando. Nada lo preparaba, ni a él ni a sus miles de seguidores, para la futura desgracia que les estaba acechando. Pasados meses de haber nacido el reino, para la mayoría empieza a ser evidente un incómodo y triste hecho, que bueno, no había que ser un genio para saber que iba a verse. El mago Ricardo, que ya ha conseguido su nuevo botín, con cientos de donaciones, un canal que crece y crece, se aburre de aparentar manejar el server, y deja a sus más leales seguidores encargados, para que a otras aventuras nuestro querido comediante a buscar fuese. Pero un servidor no solo de gafas de sol y directo se mantiene, y sumando la constante ola de trolls y hackers que vagan por el mundo buscando cualquier estafa que pegue, se empezaron a acumular los problemas, los desbalances, las denuncias y las quejas, a las que Ricardo responde de forma bien infantil, haciendo como que no existen, como que son puras mentiras, como que esa noche, él no estaba allí. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí. Pero los admins a los que encarga su reino, sí que saben que existen, pues varios los plantean mismos ellos, sobre todo, que no tienen ni idea, de cómo dar el vuelco, a los sistemas que el mago ha retocado, sin pensar ningún momento, como la última banda del reino, Molten Core, que no hace sino subir, y subir de dificultad, pensando que así, sin un mayor esfuerzo, convencerá finalmente a su comunidad, que ese sí era el mejor de todos los reinos. Pero los jugadores ya han perdido su vacía credulidad, y ven más allá de los lentes oscuros y los chistes lerdos, y sin que ninguno de los admins lo pueda parar, Dios sabiendo que estos nobles sí trabajaron todo el fucking tiempo, a diferencia de su jefe pintoresco, todo el mundo se empieza a ir con rotundidad, y los amados números del mago, bien se dirigen al infierno. Pero fueron varios, leales y entusiastas, quienes plantaron el pie en la tierra y dijeron, aquí nos quedamos sin importar los problemas y las faltas, entre ellos, un listillo aprendiz de mago, que con su peinado retro y su estilo punky ochentero, supo aprovechar el éxito ajeno, para hacer crecer sus propias arcas. El amado y odiado Solak, que en un primer momento, leal a la comunidad creada en el reino, siguió dándole fuego y compás, a través de guerras, chistecitos un poco más discretos, y sobre todo, largos y distendidos directos. Pero la envidia corre rápida entre los youtubers, sobre todo en aquellos que no tienen sueldo, a lo que el mago Ricardo empezó, desde lejos como estaba, a ver con mal ojo a este muchacho nuevo, que en sus muchos intentos por fuera, de hacer crecer el server de nuevo, demostraba que por dentro, quería quedarse con todo el éxito. ¿Qué pelotudo decir eso de que, ay, no juego algo porque la gente va a decir que me cuelgo la fama de tal, o, na, me vamos a hacer lo que se te canta el otro? Y como dicen las malas lenguas, pues bien, nunca sabremos realmente qué pasó entre youtubers y magos, que un día se hablaron con tanto cariño, y al otro con desdén. Pero lo que sí era evidente, evidente es que el reino ni fue el mejor de todos, ni cerca estuvo de ser el mágico Edén, que el marketing elocuente del mago, les había hecho creer, cuando el server apenas empezaba en su amanecer. Pues la noche cae certera, sobre todo para Solak, que sin mayor razón, que envidia de chequera, es bañado por el mago, en una jugada vil y rastrera, a lo que la comunidad queda sintiéndose, como una total ramera, pues la han utilizado para llenar los bolsillos, de un carismático aulador sin remedio alguno, y su séquito de amigos, que haciéndose los listillos, abandonan el barco, en un descarado guiño, a los jugadores que observan estupefactos, pero sobre todo muy, muy arrepentidos. Pero nuestro punk ochentero favorito, no había terminado su historia aquí, ni mucho menos, pues tal y como era, bien oportunista y listo, vuelve a aparecer para ofrecerse a manejar los remos, prometiendo como su antecesor, ser el mejor capitán, que nadie jamás había visto. Y en una sucia jugada, traicionera y rastrera sin igual, Solak, embriagado por su fama incipiente, mi 120 vigor de siempre, iba excelente, le saca el dedo del medio, a quien antaño, fueron su comunidad, y le roban la base, de los jugadores que aún se mantienen, por el incansable trabajo, de los restantes administradores, que sin mayores recursos, el reino sostienen. Como ya sabrán, soy el nuevo admin, de la Tula, el nuevo admin de Tula Bob. Y en una jugada digna, de un noticiero de la CNN, anuncia la apertura de su nuevo reino, quitando la parte, que al menos era chistosa, y tratando de convencer, que no hay ningún pleito, y que las coincidencias de la vida, son simplemente hermosas. Y así, anuncia sin ningún descaro, ni apego, el lanzamiento de su reino, que jura y rejura, es 100% nuevo. Una experiencia hardcore, y aceptémoslo. Como experiencia, fue poco más que una burla. Como promesa, un reino totalmente irresuelto, y para sus antiguos colegas, una verdadera patada en el trasero. Quizás por mofarse, que no habían bugs, cuando el código lo habían escrito otros. Quizás por promover, las hardcore runes, cuando él no pasó, ni de level 18, a Zolak, le dejaron de querer rápidamente. Y siguiendo el destino, de su ancestro azaroso, así como el avatar, cuando todos lo necesitaban, se fumó, de un momento a otro. Sin antes claro, jurar y perjurar, que nunca lo haría. Dejándoles un mensaje, confuso y vergonzoso, a quienes jugando el reino, se habían gastado sus días. Se sigue mejorando, sigue evolucionando. Yo por mi lado, me voy a estar tomando unas vacaciones. Como bien lo expresó un comentario, que le dejaron, en uno de sus videos mentirosos. Sigan jugando con este cadáver, hasta que se nos acabe la guita. Pero si el reino fue famoso, más lo fue la polémica, que levantó por meses. Pues los youtubers, bien acomodados y perezosos, consiguieron miles de vistas, y contribuyentes, hablando del uno, y del otro. En este tinglado, entró todo Dios, sin excepción alguna. Desde el más noble guerrero, hasta la peor de las. Porque más divertido, que jugar el juego, es hablar sobre los salseos, que se mueven en sus reinos. Y por qué no, si los corazones rotos, y las ilusiones desinfladas, no sobraron de ninguna forma. Si los jugadores, como en tantas, otras situaciones, algunas peores, de complicadas, fueron usados, como poco más, que carne y polonia. Y claro, la respuesta a cualquier queja, en especial las varias, que fueron coordinadas, no fue más, que el típico eslogan, que nos han metido, hasta la verja. Agradezcanos antes, que les dimos, una experiencia gratuita, y capacitada. Como si claro, fueran una obra, de beneficencia, las monjitas del wow, de la santísima caridad. Dando de lo mucho, que tienen, a los que no tienen, nada en esencia, y hasta jurando, con lágrimas de cocodrilo, sin sal, que todo fue, por nuestro bienestar, y nuestra complacencia. Como si claro, no pusieran anuncios pagos, en todos sus directos, y videos. No buscaran 24-7, donadores, que les paguen, sus ingresos, y no hubiesen, otros cientos de servers, en los cuales, depositar nuestro tiempo. ¡Suscríbete al canal!